Vamos a convocar, vamos a invitar, como estaba anunciado a nuestras amigas, las hermanas Bea que nos están acompañando como invitadas especiales en toda esta gira en Buenos Aires así que por ahí están Rafaela y Boni y Boni Hola, buenas tardes ¡Avamos a Caru! ¡Hola Santiago! ¡Hola Santiago! ¡Cómo te vas a Santiago! ¡Hola Santiago! ¡Hola Santiago! Yo única muchacha, el profesor, cuyos recuerdos están siempre latentes Mirándome a los ojos, te diría que te sigo queriendo como siempre Y juntos en la sombra, ya que en serio, donde un eterno amor es profesor Como en lo que los dos tuvimos culpables, así quiso al destino separarnos Bajo un suyo y mucho de mi amor, un atardecer lejano de enero Tu piel de verano ni yo comprender, a pesar de ti aún te quiero Y juntos en la sombra, ya que en serio, donde un eterno amor es profesor Comprendo que los dos tuvimos culpables, así quiso al destino separarnos Y juntos en la sombra, ya que en serio, un atardecer lejano de enero Ni de ser un atardecer lejano de enero El bien deérano me hizo comprender, a pesar de ti aún te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 con mi amor en mis pies y en mis pies yo te quiero la distancia la distancia me provocó un gran dolor repito como siempre repito recuerdo tus palabras con mi amor en mis sueños me veo dulce mi amor ofreciéndome tus besos como siempre no sé si es mi consola no hay en mi alma mi pasión en las horas pensando en mi vida es ayuntos destapiendo mi alma amor de mi vida volver pronto a mi y 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